Hola que tal amantes del diseño, aquí en Teala como siempre tu amigo Robert Aguilera, estoy súper feliz de que estés nuevamente acá, ya que por razones de mi trabajo no he podido subir más vídeos, ya que proyectos de arquitectura que he estado gerenciando y este por lo tanto me ha quitado un cierto tiempo, pero ya estoy de regreso. En el siguiente vídeo y en respuesta a la pregunta que me hace Víctor Sotelo, en la que dice hola ¿será que puedes hacer un vídeo de cómo distribuir correctamente una vivienda? y en respuesta a su pregunta va este vídeo, te invito a que te quede hasta el final porque vienen buenas noticias, ok comencemos. Primero que nada para concibir de manera ideal una vivienda debes de considerar principalmente es tu necesidad y requerimiento, es muy distinto concibir una vivienda para uno recién casado que para un soltero, son necesidades totalmente distintas, o tú no conozcas tu requerimiento, será muy difícil para el arquitecto llevar a cabo un diseño ideal para ti, entonces es muy importante conocer de manera puntual tus necesidades y requerimientos que tengas en un presente y a un futuro, ya que puedes planificar con posterioridad una ampliación, una remodelación de la vivienda, es muy importante que tengas eso en cuenta. Bien, dicho esto es esencial comprender que una vivienda se encuentra dividida generalmente por cuatro áreas fundamentales, para ello he preparado un material que te ilustrará sobre las distintas áreas que compone una vivienda, este esquema por lo general se cumple en viviendas a partir de los 130 metros cuadrados como podemos leer acá, sí, y por debajo de los 90 metros cuadrados, este esquema no se cumplirá. A partir de los 90 metros cuadrados ya comienza a perderse un poco dicho esquema y como consecuencia tengamos que obligatoriamente conificar dichas áreas. Es muy posible que una de estas áreas que conforma la casa desaparezca, dándole prioridad a otra de mayor importancia. Vamos a ver a continuación de qué ambiente se compone cada una de estas áreas de la vivienda. En primer lugar tenemos el área social que lo podemos ver acá. El área social está conformado por un recibidor, una sala comedor y un patio. Es aquella área de la casa en la cual tanto visitante como residente tienen acceso y aquí podemos observar, aquí he planteado un pequeño esquema de las áreas que conforman esa, por lo general, esos ambientes. El otro área será el área de servicio o, ok, al cual están conformados por la cocina, el lavadero, depósito, garaje y escalera y baño. Por lo general estas áreas están en la planta baja como podemos observar acá y lo que es la parte de sanitario que puede estar tanto en la planta baja como en la primera planta. Son aquellas áreas de la casa en las cuales estén destinadas a un oficio o prestan una asistencia a los residentes de la vivienda. Ok, la otra área que tenemos bastante importante sería el área semi íntima. Este ambiente vendrá a complementar el área íntima de la vivienda a las cuales tendrá acceso los integrantes de la familia. Estos espacios se encuentran en la planta superior o muy cercano a esta. En esta ocasión, esta oportunidad, si, el área semi íntima o la que se destaca sobre el ambiente o los ambientes que conforman, en este caso, esta vivienda, tenemos el estudio, ok, que se encuentra en la planta baja, pero no siempre va a ser así. Esto va a depender del requerimiento, como ya te comenté. Por lo general estas áreas íntimas, semi íntimas, perdón, debería estar por lo general en la parte, en la primera planta, donde por lo general está conformado por una pequeña sala de estar, una pequeña sala de juego, donde los chicos pueden jugar, pueden ver televisión, una pequeñita sala informal. Bueno, vamos a seguir. Y el área íntima. Esta área tendrá acceso a los integrantes de la familia y estarán conformados por la habitación y el estar íntimo. Seguramente te hayas preguntado cómo se relacionan estos ambientes entre sí. Como hemos podido observar, cada una de estas áreas son concebidas y ubicadas por el flujo de tarea o actividad que genera o desarrolla el hombre en esa determinada zona de la casa. Siendo el área social como el área de servicio, ambientes afines a recibir el mayor flujo de actividad hombre y por lo general son concebidas en la planta baja de la vivienda, a lo que me refiero, que el área tanto social como el área de servicio, por lo general están en la planta baja. Así mismo dicho criterio es aplicado al área semi íntima, que en este caso semi íntima y el área íntima, que por lo regular son emplazadas en la parte superior de la vivienda o bien en una zona lo más apartado o separado posible de área social y de servicio. Esto es ambiente. Se toma como criterio apartarlo lo más posible de estas dos áreas, porque estas dos áreas son de mayor actividad y de mayor ruido. En cambio, esta dos es un poco más tranquila, de descanso y se tiende a apartar o separar, diferenciar bastante de estas dos áreas principales. Pero debemos tomar en cuenta algo muy muy importante. Nunca, pero nunca se debe pasar del área social a una área íntima, salvo que la vivienda sea muy pequeña o no cumpla con las condiciones de metraje para tal fin. Todo tiene un proceso. Principalmente tienes que entrar al área social, luego al área de servicio y luego sucesivamente a las otras áreas. Muy bien, esto en cuanto a la relación entre las áreas de la vivienda. Yo creo que está bien diferenciado y está bien explicado. Ok, vamos al siguiente tema. En este caso vamos a continuar en cuanto a la circulación interna de la vivienda. Así como tenemos una relación de ambiente, de espacio, también tenemos una relación de circulación interna de la vivienda. ¿Cómo podemos vincular estos espacios internamente? Vamos a darle aquí a la circulación de la vivienda. Podemos observar, tenemos dos circulaciones, una circulación principal que lo podemos ver acá en la línea roja y una circulación secundaria por la línea amarilla. Iniciando en el acceso de la vivienda y recorriendo el gran espacio del área social que estaría sala comedor y a su vez se derivarán a la circulación secundaria que nos llevará primeramente al estudio como segundo lugar la cocina. Igualmente va a tener o nos va a llevar igualmente a la circulación vertical en cual está conformado por una escalera a llevar a una primera planta o un primer piso. Tenemos un pequeño hall recibidor o distribuidor, podemos entrar a las habitaciones directamente. Tenemos aquí las dos habitaciones, dormitorio 1 y dormitorio 2 o recámara 1 o recámara 2. Luego el baño que sirve a ambos habitaciones y el baño principal con su habitación principal. Creo que está bastante claro la circulación. Lo interesante aquí es que la circulación debe ser lo bastante franca y limpia como criterio. Bien, si te quedaste con ganas de saber un poco más sobre este tema de cómo concebir o planificar tu casa ideal, te invito a que te unas al grupo de Facebook. Se llama Crea tu casa, el cual he creado para tal fin, donde podrás compartir tus dudas. Vamos a abrir aquí nuestro grupo de Facebook. He creado para tal fin, te estará dedicado a cualquier duda que tengas sobre cómo concebir una casa. Si por el contrario necesitas diseñar tu casa o tienes la idea ya lista y quieres una mirada profesional, te puedes comunicar vía chat del grupo. Con gusto lo revisaré. Tu primera corrección es totalmente gratis. Los links del grupo, así como de las redes sociales que menciono y mencionaré a continuación en este vídeo, te lo dejaré en la descripción del mismo, tanto en la caja de comentarios como en la descripción, como ya te comenté. Si por el contrario necesitas comunicarte directamente conmigo vía WhatsApp en Instagram, haciendo clip, que podemos ver los cursos que tengo, el curso de Octok, el curso de Photoshop para arquitectos, te lo recomiendo, que es igualmente el curso de Octok, mi canal de YouTube, el blog y el WhatsApp y una pequeña reseña sobre mí. Dándole clic acá te puedes comunicar directamente cualquier duda que tengas. Estamos a la orden, te responderé lo antes posible por esa vía. Para terminar y a manera de información aproximadamente estaré subiendo una serie de vídeos dedicados a la planificación de una vivienda y qué aspecto importante deberías tomar en cuenta al momento de comprar una vivienda y mucho más sin dejar de lado claro está el de seguir llevándote las novedades sobre Octok y otros programas. Entre los vídeos que estaré subiendo próximamente serán o estarán los siguientes. El secreto de cómo poder construir tu vivienda en etapas según tus necesidades. Muchas parejas que comienzan y tienen la posibilidad de adquirir por primera vez su casa o vivienda me preguntan, arquitecto, cómo puedo construir en etapas o bien cómo remodelar mi vivienda por etapas. Te lo voy a explicar, no te lo pierdas. El segundo vídeo al cual estaré subiendo, otro aspecto importantísimo de cómo concebir la vivienda, que es el momento al comprar una vivienda y es cuántos metros cuadrados necesito. Es de suma importancia conocer, estimar cuántos metros cuadrados son ideales para tu vivienda. El tercer vídeo en este caso será el de solventar la circulación interna. Así como la parte estética es importante, la parte técnica también lo es. Para que esté al tanto de este y otros vídeos, te invito a que te suscribas a mi canal, activando notificación del canal, haciendo clic en la campanita para que no te pierdas de nuevos vídeos. Te recuerdo que subo dos vídeos nuevos dos lunes al mes. De igual manera, si tienes alguna inquietud o duda, déjame tu pregunta en la caja de comentarios y con gusto responderé lo antes posible. Antes de terminar, te deseo un año 2020 colmado de muchas bendiciones y mucho éxito para ti y tu familia. Un gran abrazo para ti y mucho éxito para este año que inicia, quien te habló como siempre tu amigo Robert, arquitecto Robert Aguilera. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.